Y yo tenia esa culpa Porque era mi proyecto Tengo miedo Bueno, saludos a los que estéis viendo el vídeo Este será el primero de una serie de vídeos que se saldrán en este canal Y servirán de intermediario para lo que verdaderamente está destinado el canal Los cortometrajes o mediometrajes Y bueno, pues como el hobby Nuestros al cine, pues aquí lo mismo Crítica de películas, series, puede que era algún videojuego Pero bueno, en principio cine ¿Por qué el proyecto de la bruja de Blair? Pues nada en absoluto Teníamos que empezar por una, pues el proyecto de la bruja de Blair Ni es mi película favorita, ni es una de las peores películas, vamos, de las que más odio, no Había que empezar por una, decidí empezar por esta Bueno, el por qué de estos vídeos realmente Es, sí, para hacer relleno en el canal, ¿no? Entre trabajos grandes Pero bueno, para que sirva por si alguien quiere orientarse o ir abriendo boca Antes de ver una película Saber si le va a gustar o no O si necesita hacer algún repaso alguna que haya visto En géneros en particular, ninguno Todo tipo de géneros Sí que es verdad que habrá más de algún género que de otro Pero no voy a ir solo a por género terror o género humor Cualquier tipo de género Bueno, empecemos con la crítica El proyecto de la bruja de Blair es una película que sale en 1996 Y la peculiaridad que tiene es Que sirvió para crear un subgénero de terror nuevo Marcó mucho al cine de terror Y este subgénero digamos que es el género de... Bueno, se dice de Cámara en Man, ¿no? Que luego veríamos en otras películas que fueron auténticas maravillas O que fueron una basura Tampoco es que esta sea la líder de todas Y la que más llame la atención porque sea la mejor Para nada He visto películas del mismo género que me han gustado muchísimo más Que el proyecto de la bruja de Blair Pero bueno, no solo eso Sino que también tiene un terror puramente psicológico No vemos en ningún momento monstruos No vemos en ningún momento demonios Cosas amorfas hijas de puta Bichos, alienígenas, nada Ojos que brillan, sombras Nada de nada Todo es puramente psicológico Todo nos lo tenemos que imaginar nosotros Todo lo tenemos que suponer De hecho, si miráramos en el apartado de efectos especiales Lo único que podría encontrar realmente... Son de sonido O sea, yo creo que se gastaron cero En hacer efectos especiales visuales Dudo que echaran mucha mano de ello Y sí que es verdad también que ahora que voy a esto del dinero Pues que se destinó mucho dinero esta película a hacer marketing Si no hubiera sido por la campaña de marketing Esta película hubiera pasado la verdad que bastante desapercibida Y también es verdad que si no te tragas previamente la campaña de marketing Que se sacó por internet y por televisión Porque también estuvo Incluso hasta en las noticias Se le hacía referencia a esta película Pues pierde un poco la... Bueno, no vamos a decirle magia Pero la gracia, ¿no? Supongo que si vas esperándote un poco las cosas Luego a lo mejor te sorprende más el producto final Pero bueno Que en general también está bien si la ves sin tragar de la campaña de marketing Yo lo hice así Y coincido totalmente con la gente que se traga Que vio el marketing primero Si no va tan bien en marketing Pues la verdad es que es rollo paranormal activity, ¿no? Es una historia real Personas reales Una leyenda muy vieja Nadie quiere hablar de ello Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, se nos hace un refrito de la historia en la película Un poco al principio Pero bueno Bueno, ya digo que estas críticas tendrán dos partes Una sin spoilers y otra con spoilers Spoilers vendrá después Y ya avisaré yo cuando vienen Porque si no quieres que te factide la película Pues pares el vídeo y ya está Bueno Tema sinopsis Muy sencillita Son tres protagonistas Dos chicos y una chica No recuerdo el nombre Que van a un bosque Cerca de un pueblo que se llama Bridge Cook o algo así Bueno, porque ahí está la leyenda Esta de la bruja de Blair ¿Qué explica la leyenda? Bueno Googlead Tampoco es plan de contaros la vida del bicho este Total Que van a grabar Con un par de cámaras ahí A pasar también los días en el bosque Sobre esta leyenda, ¿no? Van documentados Pero también hacen preguntas a la gente Alguna entrevistilla Poquísimos secundarios La verdad es que el reparto es Son tres personas Porque aparecen cuatro extras Ni secundarios Extras Y ya está Y bueno Pues van a hacer esto Lo que no recuerdo muy bien Es si era para una especie de Trabajo O tesis No, por decirme parece que no era Pero bueno Ahora mismo digo que era porque Tenían una página web de paranormal No me acuerdo Bueno Total Que van al bosque Con sus cámaras Todo lo que vemos es siempre Desde la cámara Lo único que vemos Fuera de la cámara Digamos sería Al principio Cuando se te pasa Esta grabación es un real Esta Y van a este bosque Pues para grabar Y buscar sitios clave Donde se supone que ocurrieron cosas Y hay evidencias Y grabar ahí Pero Me parece que es al primer Al segundo día de estar ahí Que tienen una tienda de campana Ahí en el bosque Pues se pierden Y pierden el mapa Y ya no es la sensación De estar en el culo del mundo Y que nadie Te vaya a poder sacar de ahí Porque el bosque Es tope de frondoso Sino que además Bueno Se dan cuenta De que en el bosque Hay algo Raro Como una presencia Digamos Que no todo está Como tendría que estar Y siendo ellos Totalmente escépticos Con el tema de paranormal Porque se lo toman hasta a coña Como suele pasar En todas estas películas Pues Bueno Si Logra crear realismo Te puedes creer la situación Hay cosas que ya no me puedo creer Bastante falsas Que ya mencionaré más tarde Y bueno Esa es la premisa Ya no voy a contar más Porque si no Ya me voy a spoiler de cabeza Pues si El terror es totalmente psicológico Bueno Yo ya digo que Que también decir Que es psicológico tampoco Si no hubiera sido Por el apoyo De la campaña de marketing Y que tú te hagas un poco A la idea De lo que puede pasar O lo que puede haber ahí Observándoles O de que son las voces Porque están durmiendo ahí Y soñan como susurros Piedras que se mueven solas Y bueno No creo que tenga Yo creo que tiene un efecto Un poco más potente Si te traga una campaña de marketing Pero también es que Te tienes que creer Te tienes que tomar Bastante en serio La película Porque si te lo tomas A cachondeo Vale Se supone que A ellos no les gusta La relación Vamos Yo un reparto Lo veo correcto Los chicos Y la chica No son estrellas de Hollywood Cumplen su papel Y ya está Tampoco vemos caras conocidas Los actores sean desconocidos Hasta el momento Bueno Pasando a si es una buena o mala Película de terror Así Pues yo diría Que sí Cumple lo que prometen Dar miedo Sobre todo Cerca del metraje final Que es Casi lo que le sube La nota a la película Al máximo Porque si no fuera por el final Yo creo que no Valdría demasiado la pena Si hubiera mantenido El ritmo Que mantiene Durante La Segunda mitad Del film Así que Bueno Si queréis ver algo Novedoso Algo que Por otra parte No impacta demasiado Pero que sí que es Novedoso Algo distinto Algo que Te puede llegar a creer Es una buena película Pasando a tema Spoilers Bueno Pues lo que decía Que no me creía mucho Era el tema de El mapa Cuando se despiertan El segundo día Eh Dicen que han perdido el mapa Lo tenían ellos ¿Cómo coño Pierdes un mapa? No es algo pequeño Que se te pueda caer Del bolsillo No es una hoja de papel Luego más tarde Se explica No sé si era la chica No era uno de los chicos Que dice que lo Lo tira él Porque dice que Les estaba creando Conflictos A mí me parece muy bien Que te puedan molestar Que tus compañeros Se enfaden por la mierda Del mapa Pero no creo que Vayas a ser tan gilipollas Y claramente gilipollas Como para Tirar el mapa Y quedarte perdido En un puto bosque Y que nadie vaya a poder Sacarte de ahí Porque es que no hay Guarda forestal Y no hay nada Que me digas Que es un pretexto Para que se pierdan En el bosque Hombre Yo creo que había Otras maneras ¿No? Si les hubiera dado La gana Podrían haber hecho Que no sé Había un incendio Y el mapa se quemaba No lo sé Pero bueno Un poco mal ideado Eso Luego está el tema De que uno de ellos Se pierde Bueno Desaparece Durante la noche Y ellos no saben La chica y el otro No saben donde está Cuando pasa La segunda noche Que se supone Que ya se acerca Aquí más final De la película Pues Bueno Podríamos decir Que aquí Si Cuando ya nos acercamos Al final Final de la película Encontran Una casa Abandonada Bueno En ruinas Totalmente en ruinas Ahí en medio del bosque Y oyen ahí A su amigo Que le llama Por aquí Bueno Iban para la casa Vale Con dos cojones Si Pero Pero no ¿Por qué no? Porque Previamente Ellos se encuentran Como un Cementerio de ritual Vamos a llamarlo así No queda muy claro Que es Donde hay muñequitos Royo Vudú Pues Muñequitos por ahí Colgados Lo que es el símbolo De la bruja Huesos de animales Y tal Y bueno Claro Los chicos Empiezan Joder Vámonos de aquí Es todo un mal rollo Que te cagas Y la chica dice Hostia Pero esto no tendría Que estar aquí Esto nadie nos ha contado Esto Vamos a grabar Y los otros dos Le dicen No, no, no Vámonos Por favor Que esto no da un mal rollo No sé qué Y la chica Que nombre Que no Bueno Va Sí, sí Vámonos Sí, sí A mí también me da mal rollo Y se pira Vale Si Entonces ¿Cómo cojones se entiende Que os dé miedo A las cuatro de la tarde Estando los tres juntos Cuatro muñecajos Hechos con paja Colgados de un árbol Y no os dé miedo A las dos de la mañana Una puta casa En ruinas Donde se oyen gritos De vuestro amigo Y vais y entráis Pues la verdad Es que nos cuaja La verdad O sea Se podían hacer dos cosas O bien Ellos entran en la casa Al final Porque Joder No sé O vi en ruidos detrás de ellos Y se meten ahí Para esconderse O porque hay una tormenta Y están cayendo rayos A Tuttiplan Y se quieren cubrir O yo que sé Te podías inventar Cualquier otra cosa ¿No? No sé Y la segunda opción Era pues que Joder Pues que coño Les va a dar miedo Cuatro muñecos Ahí colgados Se lo podrían haber tomado Hasta coña Ya está O Hubieras metido Algún elemento Ahí En lo del Cementerio ese Que hubiera dado miedo Yo que sé Ven algo Oyen algo Algo se mueve solo Bueno Ven algo no Porque romperías El estilo del fin Pero oír Hubiera algo que se mueve Y coño ¿Qué ha sido eso? Joder No lo sé Algo Había otra forma De hacer eso Yo creo que eso Cuando lo vi Y el final Digo Pero es que Y se entran De todas las películas ¿No? Van de cabeza Al peligro Vale Pero si hubieran Si hubieran corregido Eso Hubiera sido Totalmente Factible Y bueno Ya pasamos al final Final que decepciona Mucha gente Final que deja Al Digamos Al otro resto De la gente Bastante satisfecho ¿Por qué? Ok Al final de la película Para los que no habían visto Pues se ve como ellos Entran en la casa Donde oyen las voces De su amigo Y también se oyen Los sollozos Y los gritos De niños Ahí se supone Que habrían muerto La casa está Llena de manchas De manos En la pared Con sangre Y Van viendo los gritos Y gritos y tal Y uno de ellos Va hacia el sótano Y uff La cámara De repente se apaga Entonces la chica Va bajando 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 Hasta el sótano Y se encuentra Su amigo Y entonces la cámara Cae al suelo Y se rompe Y se acaba Para grabar Y ahí se acaba Ni sangre Ni bruja Ni monstruos Ni pollas en vinagre Y la gente Se quejó de eso Y la pregunta es ¿Por qué? El final que tiene La película Es el final que tiene Que tener una película Que quiere mantener Todo su metraje Manteniendo un terror Puramente psicológico Si hubieran puesto Al final Un bichejo feo Un monigote Una sombra Una garra Lo que fuera Hubieran echado Por la borda Todo lo que hubieran Estado labrando Al principio del fin El querer hacer Al espectador Que se imagine Que suponga Que se acojone Pero que no vea nada No entiendo Por qué la gente Se queja O sea O no entendemos O somos tontos Del culo Espero que sea Que no entendemos Y que entendamos Cuando nos lo explican ¿Qué pasa? Pues es bien sencillo Cuando la chica Valsólamo Se encuentra a su amigo De esquina a la pared Todo callado Y entonces la cámara cae No es que se le caiga Porque sea tonta del culo No es que se dé un golpe Con una viga Es que se supone Que la presencia La bruja Como cojones quieras llamarlo La atrapa La cámara cae Y se acabó el asunto Rompe No se rompe Ahí se cae la cámara Bueno Las dos cámaras Es sencillo Pero claro ¿Qué esperabais? Que la bruja le saltara encima Es que hubiera Para mí hubiera sido ridículo Hubiera sido Cagara el final monumentalmente Es que yo creo que Uno Bueno No digo que sea El mejor final Que le puedan dar Pero uno Sí Más que adecuado Es que ya está Es que ni se rodó Final alternativo Ya se tenía pensado Que tenía que ser Un final de este tipo Porque esta película Que el presupuesto Es que El presupuesto Podría haber sido cero Si no hubiera sido Por lo que se gastaron En marketing Y porque obviamente Es un trato profesional Con actores Cámaras Pero es que esto Lo podría haber hecho Yo Si a mí se me hubiera ocurrido Antes Lo podría hacer cualquiera Con un par de cámaras Y dos amigos Es que es así de fácil Te vas a un bosque Coges un par de cámaras Y a darle al play A darle al rec Perdón Pero Es que No entiendo Qué sentido tiene Que la gente se queje Del final Es un buen final Por supuesto Es un mal final Para nada Para nada Yo personalmente creo Que se podría haber hecho Alguna otra cosa distinta Pero bueno Eso ya es personal Lo que voy a ponerme A explicar aquí Y la pregunta También Que hace la gente Porque el chico Está de espaldas A la chica Está mirando a la esquina De la pared Eso se explica Al principio del film O también fue En la campaña De marketing Que lo que Hizo un asesino En serio De niños Que decía Que le hablaba A la bruja Que era Ponerle a los niños Contra la pared Con la cabeza agachada Y iba Matando O torturando A los otros niños Y les hacía esperar Su turn ahí en la pared Y cuando acababa con uno Llamaba a otro Y así Hasta que terminaba con todo Pues es por eso Es porque está ahí La presencia de la bruja piruja Y ya está En resumen ¿Quieres ver una película De terror buena? Vas por buen camino Para ver esta película Eso sí Si esperas ver una película Que te cambie la vida Que cambie tu modo De ver las cosas Tampoco Eso sí Pasas el rato Bien entretenido Y cumple lo que prometes Dar miedo Y sobre todo Innovar Con lo que fue El género De terror El de cámara en mano Pronto más física Claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!